Hola amigos, un día más con todos vosotros. Mirad, hoy vamos a hacer un flan al cacao con galletas que está para chuparse los dedos y muy sencillo de hacer. Ahora veréis. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar. 100 gramos de cacao en polvo, 130 gramos de polvos de flan, 14 galletas tipo María, un litro de leche, puede ser entera, desnatada o semidesnatada, caramelo líquido para untar en el molde. Con todo ello comenzamos. Primero de todo vamos a empezar poniéndole caramelo líquido al molde. Mirad, este monte que yo lo voy a hacer tiene de aquí aquí 25 centímetros y de aquí aquí el interior 11 centímetros. Venga, echamos el caramelo líquido, lo ponemos así repartido por todo el molde. Vale, yo creo que así ya hay suficiente. Mirad, yo creo que así ya tenemos más que suficiente. Apartamos el molde y ahora cogemos un vaso y del litro de leche vamos a poner una poca aquí dentro del vaso. Así mismo, más o menos. Vale, y ahora los sobres del flan los vamos a echar dentro de aquí de la leche. De los sobres del flan hay muchísimas marcas. Podéis coger el que más os entre por el ojo en ese momento. Con una cuchara lo vamos a disolver, que se disuelve súper rápido. Mirad, ya está disuelto. Introducimos en el vaso las galletas y ahora mismo las vamos a triturar. Y las vamos a poner 15 segundos a velocidad 8. Mirad, han quedado súper bien trituradas. Vale, continuamos poniendo ingredientes. Vamos a echar el cacao. Lo que hemos estado diluyendo, los polvos del flan con la leche, lo echamos con cuidadito. Perfecto. Y el resto de la leche que no hemos utilizado. Cerramos. Y lo vamos a programar 6 minutos a velocidad 2, 100 grados. Mirad, ya está todo diluido, ya se ha acabado. Ahora lo vamos a poner en el molde. Vamos a verterlo todo con cuidado. Os digo siempre lo mismo en los vídeos. Qué lástima que nos llega la olorcita. Porque sale un olor bueno, buenísimo. ¿Habéis visto qué sencillito de hacer es? ¿Y qué rápido? Vale. Ya está todo. Perfecto. Vale. Pues esto, ahora tenemos que dejar que se enfríe a temperatura ambiente. ¿Vale? Y una vez que esté frío, lo meteremos en la nevera una horita, horita y media y ya estará hecho. Mirad, ya se ha enfriado bien en la nevera, ¿vale? Ya ha cuajado bien. Ahora lo voy a poner en una bandeja y lo voy a decorar, mirad, con estas estrellitas así de colores y con unas guindas verdes y rojas. Ya veréis qué chulo que va a quedar. Venga, voy a ello. Mirad, este es el resultado final. ¿Qué os parece? Os aconsejo que lo hagáis de veras porque está de bueno. Con el cacao tiene un sabor diferente. Muy rico. Si lo hacéis, ya me lo diréis. Venga, hasta la próxima y que aproveche. Os aconsejamos. Se aconsejamos.